Luego de más de 15 días que la municipalidad de Atacames no había podido ingresar con tanqueros de agua hacia la parroquia La Unión, en la mañana de este miércoles un proveedor de la empresa de agua potable y alcantarillado, EAPA San Mateo, llegó hasta ese lugar generando cierta satisfacción entre las amas de casa que pudieron abastecerse del tan necesario líquido. Desde que estoy tengo más de mes sin agua aquí, porque yo vivo de sola, y mi hijo el enfermo, los dos, él se va, yo me quedo. Ahorita estoy recibiendo agua, no sé, pues aquí por Estrella, que me dijo, ¿sabe qué le dijo Ñañita a su balde? Porque viene un tanquero. Qué alegría por parte del alcalde, porque el sábado que vino yo fui allá donde andaba él y le pedí que los mandara agüita que estamos sin agua, porque el agua del río está sucia, está contaminada esa agua. No obstante, el dirigente de la Cámara Cantonal de Turismo, Alfonso Aparicio, aclaró que el tanquero había llegado al lugar gracias a una coordinación entre la entidad que él representa y la EAPA San Mateo. Estamos haciendo entrega a todos los barrios del Cantón y esta vez les toca a la Unión. Obviamente yo me apoyo con la Junta Parroquial, que es los responsables aquí en territorio, y los que conocen obviamente a todos sus moradores acá. La Unión no tiene agua potable, tiene un río totalmente contaminado, y es así porque en todas estas articulaciones que se han hecho, el día de hoy pues llegamos aquí y tenemos, porque los únicos beneficiados es el pueblo, un pueblo que clama por agua. El vocal del gobierno parroquial de la Unión de Atacames, Pablo Robinson, dijo que la única fuente de abastecimiento en el sector es el río, pero este afluente lamentablemente se encuentra bastante contaminado. Entonces creo que a partir de este miércoles, en coordinación con la EAPA, pues la Cámara de Turismo, Alfonso Aparicio, Pioca Parroquial, vamos a brindarle este servicio a la Unión de Atacames, que tanto lo necesita. Vamos a tratar de organizarnos para que los días miércoles, una vez a la semana por lo menos, tengan, se asuplan esa deficiencia y como siempre, ayudando a nuestros moradores. Una dama refirió que hace más de 15 días no ingresaban los tanqueros, que suele enviar la municipalidad, señalando que muchas veces, ni siquiera con esa ayuda, podía abastecerse toda la población. Se iban nomás por allá, por otro rumbo, no dejaban aquí nada. Nosotros les suplicamos, déjenos cuando no está rico, nada. Nosotros tenemos un proyecto ya de agua potable con la embajada holandés, en convenio con el municipio, un proyecto que vale 465 mil dólares, donde la parroquia de la Unión va a tener su propio sistema de agua potable. La autoridad parroquial señaló que hasta que se haga realidad ese proyecto, hay que buscar las alternativas que permitan dotar de agua a esta población. Yo creo que Dios mediante, pues, vamos a tener siempre el respaldo de Alfonso, del alcalde, y de todos quienes estamos en beneficio de trabajar por los pueblos, por las necesidades que tienen cada uno de nuestros factores y de nuestros sectores. Nosotros cocinamos con las pomas, de esas pomas azul, con eso cocinamos, y estamos para bañarse, para los baños, para lavar la ropa. En la Unión de Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.